que hay cosas que se pueden hacer y no tienen que ser a gran escala, pero sí pueden hacerse la diferencia con otras especies. Y por eso traigo como dos slides en la presentación que van a hablar de otras oportunidades. A ver, qué interesante. Sí, porque en Panamá hay trabajos base. A ver, yo pienso que en Panamá y en muchas partes del mundo se han hecho muchas investigaciones, pero al final del día hay que materializarlas. Y es bonito ver que en 2007, por ejemplo, ya se estaba hablando a nivel institucional, en temas de ARAP, en temas de la dirección de recursos marinos, se estaba hablando... de maricultura y de algunas especies interesantes. Estamos hablando de por allá atrás, y se hablaban de especies como los Amberjack, que son las cereolas, y ya vamos a tener, gracias a Dios, un proyecto de una compañía amiga en el lado de Puerto Armuelles. Y es súper interesante que en ese tiempo ya se hablaba, y estamos pasando apenas 13 años y ya se está materializando. Buenas tardes a todos los participantes y al expositor. Yo soy la profesora Iris Gómez, estoy en representación de la Comisión de Ambiente del Curcocle, y como miembro de la SMBC Capítulo de Panamá. Entonces, le damos la bienvenida a este conversatorio que vamos a tener hoy sobre un enfoque biológico sobre maricultura. Hablemos del pez cobia. Sabemos que sembrar peces en el mar pareciera una frase ilógica, sin embargo, se trata de una práctica ya reconocida en todo el mundo, que consiste en criar huevecillos de alguna especie para generar una reproducción sustentable y obtener alimentos seguros a largo plazo para consumo humano. La siembra de peces en el mar garantiza el alimento en el futuro. Y como sabemos, la acuicultura en Panamá se inicia formalmente en la década de los años 70, dirigida a atender las áreas marginadas mediante proyectos comunitarios con el propósito de atender necesidades nutricionales en cuanto a proteínas. Muchos proyectos después de esta década han surgido y uno de ellos es Open Blue, que desde 2007 se dio a conocer y da la viabilidad de una visión para una operación en alta mar. Y comenzó con la búsqueda de la mejor ubicación para llevar este proyecto con una tecnología de punta y el entorno natural más adecuado para criar el pez perfecto, al que ellos, como le digo, vinieron y criaron, que es el pez cobia. Entonces, tenemos a los diferentes representantes de las organizaciones que nos están apoyando para este evento y para ello tenemos unas cortas palabras de la profesora Zayli, que es la coordinadora de la VIEX del Grupo CLE. Buenas tardes a todos ustedes, organizadores, participantes y expositoras de parte de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá y en mi representación como coordinadora de extensión del Centro Regional Universitario de COCLE, les damos la más cordial bienvenida y realmente seguimos felicitando esta, su segunda actividad que tiene que ver con el mar, la primera que fue acuicultura y ahora estamos con maricultura, otra rama de la acuicultura. Y la verdad que me parece fascinante lo que están tratando ustedes a través de estas conferencias, puesto que realmente, como lo dije en la exposición pasada, el desarrollo sostenible es a lo que tenemos que ir ahora y sobre todo saber que a través de este PES se puede vislumbrar un futuro en donde podamos tener una mejor alimentación, ¿verdad? Y que también de parte de la empresa Open Blue, quiero decirles que los felicito grandemente, he tenido la oportunidad de leer un poco más sobre ustedes y la verdad que es maravilloso lo que ustedes están haciendo en su trabajo, en su empresa y estoy segura que así como yo veo, lo ven los demás, la forma en como ustedes van a poder ayudar a minimizar o apoyar un poco más a lo que tiene que ver con el agotamiento, ayudar a que no se nos estén agotando los recursos. Así que bienvenidos, muchas gracias y suerte en esta nueva jornada. Gracias, profesora Zay. En representación de Biofuture, capítulo de Cocle, Biofuture Panamá, tenemos al presidente Luis Vargas con unas cortas palabras. Buenas tardes a todos. Bueno, de parte del capítulo de Cocle y la asociación Biofuture, estamos muy complacidos de estar en esta charla y participar con ustedes a través de un enfoque social, a través del tema de aprender sobre la cubía. Bien, agradecemos también la participación de los docentes, estudiantes y del licenciado Javier Bisueti por la exposición anterior y esta nueva exposición que se va a realizar este día. Muchas gracias, Luis. Y bueno, y por parte de ABIOPA tenemos la representación de Jerico Clement. Gracias, profesora. Bueno, queremos dar ante todo las gracias de parte de la Asociación Biológica de Panamá y queremos dársela a la Asociación Mesoamericana para la Biología y la Conservación por darnos estos espacios para poder compartir también y para poder participar y ver cómo se está desenvolviendo principalmente todos estos conocimientos dentro de nuestro país. Hace poco estábamos conversando con unos compañeros de la carrera principalmente de la importancia que sirve el divulgar los conocimientos y no solamente quedarse con ellos, no solamente encerrarlos quizás en una biblioteca o solamente quedarse uno con ese conocimiento, sino más bien que abrir también este camino quizás a las próximas generaciones, a las nuevas generaciones que estamos viendo, la importancia principalmente de todo esto. Entonces, más que nada, dar gracias, dar gracias por esta oportunidad, también al licenciado por su tiempo y por su conocimiento que nos va a dar y esperamos que todos puedan disfrutar de la charla. Muchas gracias, Jerico. Y bueno, entonces le doy también paso a Jerico para que hable sobre el currículum del licenciado Javier Bisueti. Gracias. Sí, bueno, queremos mencionar ciertos aspectos de lo que es el licenciado, lo que ha sido su trayectoria hasta ahora. Queremos conocerlo un poquito antes de empezar a hablar de lo que es esta charla. Licenciado Javier es biólogo panameño. Toda su vida profesional ha estado ligado al sector productivo del país, específicamente hacia el área acuícola. Dice que trabajó más de una década en la industria de cultivo de camarón aquí en Panamá. Fue responsable de una amplia gama de actividades, incluyendo la producción, control de calidad, mejoramiento genético, el asesoramiento de criaderos de camarones y granjas en países aquí en América Central y del Sur. También ha participado como colaborador y coautor en varias publicaciones científicas. Y los últimos 11 años principalmente ha dedicado su tiempo a lo que es el desarrollo de la maricultura. En el 2009 abrió lo que es esta empresa, Open Blue, perdón, Sea Farms Panama, en donde a primera estancia pasó a gerenciar la estación de preengorda y en paralelo prestando servicios como buzo en el establecimiento de sistemas de anclaje, en instalación de jaulas en el sitio de concesión en mar abierto, en la que ha constituido una granja submarina más grande del mundo con la cría principalmente del pez que vamos a ver el día de hoy, que es la cobia. Desde el 2013 asumió el rol de gerente de asuntos regulatorios y comunitarios en esta parte de la operación, que ha hecho aportes a lo que es la reingeniería de las leyes acerca de la acuicultura aquí en Panamá. También lidera las relaciones con las comunidades que se alojan a las operaciones que está haciendo Open Blue aquí en la comunidad de Costa Riva de Colón. Recientemente ha concluido sus requisitos académicos y está en proceso de acreditación como abogado y es vicepresidente de la SPAC y miembro de la Comisión Nacional de Acuicultura. Así que bueno, viendo todo este gran historial, de seguro todos los que estamos aquí, queremos darle una cordial bienvenida al licenciado Javier Bisueti. Queremos aprovechar todos estos conocimientos que nos va a dar en el tema que vamos a ver el día de hoy. Anteriormente habíamos visto sobre cómo obtener una concesión acuícola, pero el día de hoy vamos a ver enfoque biológico de la maricultura. Aprendamos más sobre la COVID. Adelante, licenciado. Muchas gracias Jerico, y bueno, Saidi, Luis, todos los organizadores, Yris y Janet, por supuesto, mi primer contacto, mi amiga y compañera de carrera. Y bueno, a todas las personas que se han tomado el tiempo para conectarse, estoy viendo casi una interacción de 43 personas muy amables, y les agradecemos mucho por tomarse esta pausa. Y pues, escucharnos con lo que vamos a hablar. Luego de la introducción, pues, vamos a ver, he preparado un PowerPoint. El mismo va a contar de algunos antecedentes, vamos a ver algunos datos estadísticos, que siempre es importante para meter en la parte que es conceptual. Y luego vamos a aislar profundo en el tema de por qué Panamá, por qué la especie, por qué el sistema de cultivo que nosotros escogimos, ¿verdad? Y cómo lo hacemos. Entonces yo creo que con eso vamos a cubrir en el corto tiempo, no sé cuál va a ser la mecánica, Jerico, como moderador. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a, como hicimos la vez anterior. Sí, correcto. Hay dos opciones, o tú lees las preguntas del chat y vas contestando tú mismo, o yo te las leo y tú vas contestando, no sé. Sí, como ustedes me las lean, y entonces vamos a ver. Lo que sí quería de repente recomendar es que, o sea, las personas que están escuchando y lo que puedan hacer es siempre ir haciendo sus preguntas, pues a medida que va pasando la presentación, así no se olvida ningún detalle. Exacto. Bueno, como gusten ustedes, pueden interrumpir, el tiempo es suyo y sí, porque a veces se puede olvidar. Y bueno, no sé con qué tiempo contamos, ¿hasta las nueve de la noche? No, son las cuatro y dieciocho, yo pienso que como a las cuatro y cuarenta y cinco, voy terminando para que haya como quince minutos allí para contestar las preguntas y no andar, que tenemos que cortar a las cinco. Dale, listo, Jerico. Tú vas el timekeeper, me avisas cuando quedan los quince, cuando faltan veinte minutos me avisas, oíste. Listo. Bueno, listo, bueno, empezamos. Bueno, ok, título de la presentación, enfoque biológico sobre la maricultura. Ok, marco conceptual, acuicultura, cultivo de organismos acuáticos, eso lo sabemos de ustedes en las lecciones, independientemente que sean en agua dulce, agua salada o salobre. Maricultura, ¿qué es maricultura? Es un tipo de acuicultura que se encarga del cultivo de organismos marinos en estructuras ubicadas en el mar. La acuicultura nosotros podemos hacerla en England, en tierra firme, o podemos hacerla en las zonas costeras, o podemos hacerla en el mar. Nosotros hacemos una acuacultura que se llama maricultura. Cuando yo conocí este concepto por allá por el año 2008, conocí a un joven norteamericano que la verdad lo llevo en mi aprecio, su nombre es Brian O'Hallon, quien fue realmente el fundador de esta compañía. Lo conocí con un backpack, una mochila, una botella de vino y una copa en un centro de buceo en Portobelo. Y él empezó a hablar de este concepto con algunas otras personas también, panameños ellos. Entonces, se formó esta idea sobre la maricultura. Ya Brian había tenido unas experiencias en Puerto Rico y encontró en Panamá el lugar ideal para desarrollar este tipo de maricultura, este tipo de acuacultura. Vamos a hablar por qué. Y eso, manténganlo presente, por qué se escogió a Panamá. Y hoy es una fecha muy importante, como panameños y como biólogos, que he sido parte de este proceso. Hay un evento internacional en el cual voy a mencionar el día de hoy. A ver, ¿a qué distancia se hace la maricultura? Es relativo. ¿Qué estructura tú puedes utilizar? También es relativo. ¿Qué especie a cultivar? También tiene que guardar tres criterios. Nosotros como biólogos tenemos principios éticos y como productores también, las personas deben guardar principios éticos. Los principios éticos involucran de que usted no va a poner una especie exótica en un medio totalmente desconocido para esa especie, porque por el tipo de explotación que usted está haciendo, en cualquier momento esas especies se pueden liberar y puede entonces entrar en conflicto. Lo estamos viviendo con pez león. Si lo retrotraemos a algún tipo de especies terrestres, tenemos el caso de abejas africanas, son especies que se han introducido en un medio que no era de ellos. Entonces, con el tema de las especies hay que ser un poco cuidadosos y manejando la ética. ¿Qué es la maricultura? Ya lo vimos. Este es una foto interesante de nuestra granja. El agua está calma. Y eso, la conceptualización de la foto es lo que yo quiero que ustedes vean. Nosotros estamos en un área completamente libre. Nosotros estamos poniendo las cosas en su lugar. A mí me gusta hacer una analogía cuando hablo sobre maricultura y hacer las cosas en tierra o cerca de tierra. Si ustedes tienen una vaca, si ustedes la ponen en una bacha, 12 kilómetros mar abierto, donde estamos nosotros, y usted le da pienso, le da heno, hierba, alimento, le da agua, le da vitaminas, y usted estará un toro, va a llegar el momento cuando entra su ciclo estral, ellos se van a aparear. Cuando se aparean, van a tener un ternero y lo vamos a recibir, la vaca lo va a amamantar, va a crecer, le seguimos dando alimento, y yo me llevo ese ternero a tierra firme y el ternero en un momento va a crecer un ovillo, lo matamos, nos lo comemos, sigue siendo carne de res. De la misma forma, yo puedo agarrar pescado, yo lo pongo en una tina en tierra firme, le abro un hueco, le tiro agua, ya sea camarones o cualquier otra especie, y lo hago, lo hacemos. Nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos, pero la pregunta y el dilema es, ¿está la vaca en la bacha donde tiene que estar? ¿Está el pescado en la tierra donde tiene que estar? Entonces, ese es un dilema, ese es un paradigma que nosotros cambiamos o rompimos al buscar poner nuestra finca donde estaba. Ponerlo allá supone la ruptura de este paradigma y lo que yo siempre comento cuando hago este tipo de presentaciones es que nosotros estamos en un planeta que no se debe llamar planeta tierra, este planeta tiene el nombre mal, este planeta se debe llamar planeta agua, ¿verdad? Nosotros somos tres cuartas partes de agua y una cuarta parte, un 25% se constituye en tierra. Lo mismo que el cuerpo humano nuestro, es arriba del 75-80% de agua, el resto es cenizas. Entonces, dicho eso, nosotros estamos poniendo las cosas, el mar es una frontera por descubrir. Ha habido muchos prohombres como Jackie Justo, que siempre miraron al mar, siempre miraron esa frontera y gracias a personas como esa, pues nosotros recibimos el legado para hacer las cosas que estamos haciendo, técnicas de buceo, nuestra finca submarina, vamos a verlo más adelante. Entonces, todos estos prohombres fueron aportando y nosotros somos el resultado al final del día de ese tipo de actividades. Vamos a concentrarnos un momentito sobre esta estadística que es de la FAO 2018, quisiera haberle tenido una más reciente, pero es el papel de la acuicultura versus la captura. Cabe destacar que la pesca artesanal, comercial, deportiva, recreativa y la acuacultura no compiten. De hecho, compartimos un mismo nicho, compartimos en el caso de la pesca industrial marítima, compartimos un mismo nicho que es el mar. Sin embargo, tengan ustedes como estudiantes la capacidad de ver esta gráfica que tenemos en pantalla. El color de abajo representa desde el año 1950 hasta el año 2016. Vean cómo va creciendo. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos las toneladas por millones. Entonces, miren cómo en 1950 las pesquerías fueron aumentando, 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 aumentando y llegaron a un pico aproximadamente entre el año 90 y 95. ¿Qué pasa luego de ese pico o ese punto máximo, ese cénito de las pesquerías? ¿Verdad? Si bien es cierto, no ha existido una caída abrupta, una caída abrupta, pero sí se ha mantenido completamente estable y eso ha sido alarmante. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un sinnúmero de factores que van desde los cambios climáticos, pasa también por el tema de la sobrepesca, de algunas especies comerciales, los esfuerzos de pesquería están siendo más grandes. Yo soy una persona que está arriba de los 47 años y yo recuerdo que en mi humilde pueblo natal, Atalaya, cuando el carro del pescado venía y la gente decía que iba a comprar sierra, la gente decía wow, nos vamos a comprar un pescado que en la sierra no es de calidad, entonces te decían la revoltura. Señoras, señores jóvenes, la sierra al día de hoy es un pescado que se ha cotizado y están viniendo especies nuevas comerciales, pero eso no ha sido el alburo casualidad, eso ha sido producto de que los esfuerzos de pesquería están siendo cada vez más fuertes y se están pescando menos animales, pero eso entra en contraposición con las poblaciones humanas. Jóvenes estudiantes, nosotros a partir de la posguerra, la segunda guerra mundial, el desarrollo de las ciencias fueron, sufrieron una vorágine, un crecimiento pues brutal con el tema, la era atómica, con el desarrollo de la tecnología y también la medicina se fue desarrollando, entonces el periodo de vida de las personas se está alargando, estamos siendo más en la tierra, están habiendo más bocas que alimentar, entonces es inversamente proporcional la producción o la extracción pesquera versus lo que se puede poner en los mercados, entonces esas bocas hambrientas hay que llenarlas, hay que alimentarlas, entonces la acuacultura ha venido a llenar ese vacío, ese hueco en la curva de Gauss la viene a llenar la acuacultura con las producciones, el siguiente slide es muy curioso, enfoquémonos básicamente, no sé si ven el puntero de mi computadora, enfoquémonos en la la parte superior de la gráfica es pesca de captura, miren en los años del 2011, 2012, 2013, 14, 15 y 16, se ha mantenido muy estable, ¿verdad? Esto es millones de toneladas, estamos hablando de 92.2 millones de toneladas, tampoco es que es un relajito, ¿no? Entonces, miren cómo se ha mantenido estable durante todo este lustro, dentro de estos cinco años, sin embargo, si nos vamos a los datos de acuacultura y esto lo proporciona no un acuacultor, ¿verdad? Lo proporciona la FAO como tal, sumando la acuacultura continental y marina, lo mismo arriba era pesca continental y marina, miren los números de la acuacultura en total, 61, 66, 70, 73, 76 y 80. Un crecimiento, un ritmo muy grande, es por eso que la acuacultura viene a llenar esa demócracia en la acuacultura 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 Ok, estudios sobre el potencial de maricultura en Panamá, esto no es nuevo, ya las instituciones del Estado y algunas ONG ya estaban viendo esto en el año 2007, se realizó un trabajo maravilloso que yo lo vine a descubrir en fechas recientes, como hace dos, tres años revisando alguna literatura me encontré con este trabajo maravilloso en donde esta comisión hizo una revisión sobre un programa nacional de maricultura competitiva, entonces revisaron algunas formas y básicamente trataron de sentar las bases de lo que podía ser esto en el futuro para Panamá, creo que estábamos tarde, Open Blue, como bien lo mencionó, Jericó, se constituye en 2007 como una empresa, una sociedad anónima, pero no es hasta el 2009 cuando nosotros empezamos operaciones como tal, entonces las instituciones del Estado se amoldaron, se fueron acomodando a una nueva frontera y no es culpa del Estado Panamé, esto era tan innovador, era tan nuevo que el Estado panameño tuvo que hacer esfuerzos para poder entender y para poder comprender cuál era el alcance de un concepto tan innovador que iba a romper los paradigmas y gracias a Dios se pudo dar aquí en la República de Panamá. Vemos algunas de las especies que ellos, esto es una copia textual de ese documento y la primera especie que ellos presentaban es Arachicentrum Canadum que es cobia nuestra especie que cultivamos Pámpano es una especie casualmente yo la semana pasada estuve en Bocas del Toro visitando una finca de peces marinos que se llama Daeracua Panamá ellos están cultivando Pámpano interesante también el trabajo que están haciendo bueno hay atún aleta amarilla sabemos que contamos con el centro del atún tropical yo estuve el fin de semana en el área de Pedacía allá está en Achotines es un centro de investigación y es un centro de referencia a nivel mundial estudiantes de todas partes del mundo yo tengo mucho contacto con la Universidad de Miami porque son nuestros partners científicos y la Universidad de Miami viene todos los años con un grupo de estudiantes a hacer investigaciones dentro de Achotines nosotros lo tenemos aquí es nuestro y pues contado los dedos los biólogos panameños que pisan Achotines sería interesante otra de las especies parvo me encantaría algún día hacer parvo es una especie bastante bastante buena y ya los panameños las autoridades y el sector está abriendo hacia allá otros pescados muy buenos róbalos excelente miren está ahí la cereola que se conoce como Bojala o también le dicen Amberjack ya tenemos una finca que está abriendo operaciones en el sector de Puerto Armuelles la finca se llama Forever Ocean Panamá ellos están abriendo operaciones y van a cultivar este pez que es extremadamente delicioso entonces para poner un concepto de que esto no pasó en cinco días ya había panameños pensando en este tema a nivel de autoridades entonces le quiero la bienvenida a ustedes a Open Blue quienes somos nosotros líderes en acuacultura en mar abierto en estos momentos todavía hoy somos la finca submarina más grande del mundo siempre tenemos hemos tenido sistemas innovadores y se desarrollan con ciencia de primer nivel con nuestros partners científicos a nivel del mundo y somos un equipo pionero que tiene liderazgo ya le dije más de una década estamos en contacto con universidades alrededor del mundo para nosotros la academia siempre es importante esto que ven aquí es un taller internacional es interesante que el día de hoy ayer hoy y mañana se está desarrollando un taller que se llama nuevas tecnologías para la acuacultura en zonas de alta energía zonas de alta energía ellos le denominan por ejemplo en Mar del Norte y en el sur en Chile ellos ya están viendo ellos ya están mirando irse al mar afuera ¿por qué? porque usualmente los salmoneros ellos hacen sus cultivos en los fiordos o lugares bastante protegidos pero esas zonas están abarrotadas y yo yo como acuacultor o maricultor veo cuando tú cultivas en las zonas de en las zonas costeras tú estás haciéndolo en las zonas que están más ocupadas es como si tú fueras a un barrio a cultivar cuando tienes todo el campo en el mar o sea te estás acercando donde es zona más compleja tienes zonas ustedes saben muchachos ecosistemas sensitivos esos ecosistemas sensitivos son manglares tú vas a tener que impactarlos vas a tener producto de las escorrentías continentales producto de las actividades de los asentamientos humanos vas a tener un alto impacto en tu producción si lo tienes cerca de la orilla entonces es mejor ponerlo en el mar adentro en donde el factor de dilución y la benevolencia que tiene el mar va a minimizar el impacto que nosotros hagamos ojo poner una jaula 12 metros perdón 12 kilómetros de la costa o ponerlo 50 60 100 kilómetros de la jaula no quiere decir que usted no esté impactando el medio ambiente usted lo está impactando de hecho al encender esta computadora yo hablar con ustedes yo estoy impactando el medio ambiente tomar el vehículo mío y venir de mi casa a esta oficina para conversar con ustedes yo estoy impactando el medio ambiente pero el impacto sobre el medio ambiente tiene que ir concatenado con medidas de mitigación primero conocer la línea base qué era lo que teníamos luego tener medidas de mitigación en caso de que tú antes de llegar a la medida de mitigación tener la capacidad de medir si estás impactando esa línea base luego esa medida si la estás impactando ok hacer unas medidas correctivas inmediatamente y en el peor de los casos cuando ya no se pueda hacer una remediación o abandono entonces el concepto de maricultura de poner las cosas allá afuera no quiere decir que nosotros no estamos impactando lo estamos haciendo pero de manera responsable hay que medirlo hay que calcularlo medirlo y actuar sobre ese sobre ese tema la profesora Sairi hablaba sobre sostenibilidad me gusta lo ha hecho nuevamente muchachos les recuerdo por su favor objetivos de desarrollo sostenible debe ser materia bastante bastante repasada en biología las 17 metas y los 169 drivers que la organización de naciones unidas ha establecido para el 2030 que ahora se convirtió en el 2050 estamos tarde nos vamos a quedar sin comida en el mundo ok ¿por qué Panamá? ¿qué tiempo llevamos Jerico? ¿vamos bien? sí son las 4 y 35 ok ok ¿por qué Panamá? bueno la empresa Open Blue escogió Panamá por varias razones pero tres criterios importantes que a mí me gusta mencionar primero porque Panamá es un hub para los negocios Canal de Panamá todos los aviones todos los barcos que salen nos permiten a nosotros poder importar materia prima si hay una línea mercante que no me quiere dar un precio me voy con la otra y si tú no quieres me voy con la otra que viene con un parco ¿todo bien en casa? un chiste malo con esas mercancías esos barcos vacíos y jugamos con eso con eso esas líneas navieras cuando digo jugar es buscar el mejor precio o sea la demanda versus la oferta que hay y de la misma manera cuando ya nosotros tenemos un producto acabado tenemos distintas si lo vamos a embarcar por avión tenemos distintas líneas aéreas estamos hablando del pre-COVID aquí en Panamá cuando usted se ponía en la cinta costera cada dos minutos y medio usted veía aviones caer al aeropuerto todos esos aviones dejan mercancía se van vacíos y usted le puede meter allá lo mismo con las líneas navieras y también el servicio multimodal que tenemos nosotros porque también tenemos la comunicación entre los dos océanos a través del del ferrocarril que data de 1852 cuando se fundó la ciudad de Colón otro criterio un criterio importante y es la fotografía de la izquierda de sus pantallas es que Panamá desde las últimas de las últimas de los últimos 30 años ha gozado de una estabilidad social política y económica envidiable en la región esa estabilidad le permite a los inversionistas poner su dinero en lugares que ofrezcan esas características eso tenemos que cuidarlo nosotros como panameños y no dejar que las cosas se salgan de la mano por pasiones políticas en algún momento aquí en Panamá luego el otro criterio es un criterio ambiental Panamá está fuera de la autopista de los huracanes nosotros el último huracán que se generó cerca de las costas panameñas de data son dos uno en 1968 y de reciente data en el 2017 el huracán Oto se generó fuera de las costas de Colón y es la figura que yo les tengo allí sin embargo con todos estos huracanes depresiones tropicales y todo lo que se forma en el área del Caribe Panamá es bendita por su posición geográfica Panamá ha sido bendita y maldita por su posición geográfica bendita por cuestiones como esta por cuestiones de su clima maldita porque siempre todo el mundo le ha querido meter la mano desde los españoles desde la época de los españoles después vinieron los franceses después vinieron los norteamericanos y bueno por ahí hay otros que quieren venir de ojitos rasgados entonces fuera del comentario político creo que ha sido es bendita por su posición geográfica ok nosotros vivimos y trabajamos en Panamá esas son nuestras locaciones tres en Costa Riva de Colón dos en la ciudad de Panamá la magia empieza en la provincia de Colón esto que ven ustedes aquí es nuestro laboratorio es el hatchery nosotros tenemos allí reproductores hembras y machos de cobia se aparean naturalmente se obtienen las huevas esos huevos nosotros los sembramos mi madre siempre me corrige es profesora de español y dice que uno no siembra yo sí siembro huevos en acuacultura sembramos los huevos en el laboratorio pasa alrededor de 90 días va desde un huevo que es milimétrico hasta que sale un pescado casi de 150 200 gramos ¿verdad? para luego ser sembrados en nuestra finca se transporta de la locación de Viento Frío hasta la locación de Miramar aquí hay un nosotros tenemos estas instalaciones es un terreno propio y tenemos un muelle concesionado por la Autoridad Marítima de Panamá ese muelle desde ese muelle nosotros traemos el pescado ya les dije 90 días 120 150 gramos un poquito más grande se suben en las barcazas y la barcaza la llevan al mar abierto donde ya están las jaulas dispuestas a 12 kilómetros de distancia de la costa y los buzos ya preparan todo cuando la bacha llega se conecta un quick connector se abre la llave y el pescado entra a las jaulas donde va a pasar aproximadamente 11 meses si hacemos el timing desde el huevo hasta que se cosecha son 14 meses nosotros estamos tratando de acortar el tiempo les menciono que cobia es una especie nueva en acuacultura no se puede comparar con algunas otras como salmón que ya tienen más de 45 años en la carretera nosotros estamos escribiendo la historia y nosotros en la escritura de esa historia estamos buscando la dieta perfecta para que este pescado tenga un factor de conversión alimenticia bajo y además de eso acortar su periodo en el agua entre más tiempo usted tiene el pescado en el agua más tiempo o el camarón o la ostra o lo que usted quiera más riesgoso es esta es nuestra finca nosotros tenemos una finca ubicada a 12 kilómetros de la costa son 8 millas náuticas es una finca concesionada por el estado panameño el estado panameño le concesionó a Open Blue por 20 años un fondo marino de 883 hectáreas esas hectáreas están ubicadas y reoferenciadas 12 kilómetros de la costa perpendicular a la población de Miramar una vez que el pescado es cosechado se lleva a nuestra moderna planta de proceso ubicada en Juandía una primicia que tengo es que nosotros el proceso primario lo vamos a empezar haciendo en Colón nosotros aproximadamente somos alrededor de 326 familias que dependemos de esta empresa y que colaboramos para ella y vamos a ampliar en plena pandemia esta empresa ha decidido hacer una apuesta por la inversión y una apuesta por la gente y se ha construido una planta de proceso primario en el área de Miramar o sea que en el área de Colón va a empezar el proceso el pescado se va a hacer un proceso primario luego se va a traer a la ciudad de Panamá y en la ciudad de Panamá se hace el valor agregado que es lo que ustedes están viendo acá ya en estos momentos nosotros nos encontramos a nivel de supermercados del país estamos en muchos pueden entrar a nuestra página web para que vean ya pueden ir al supermercado yo hace una semana compré un trozo de cobia en un supermercado y cuando llegué en la casa me dijeron que yo estaba loco pero no para mí tiene un valor bastante significativo haber comprado ese pescado en un supermercado de la localidad vista del hatchery vista de algunas partes de la faena ya dijimos esta es nuestra finca esto y ahora vamos a ver el device que utilizamos para cultivar que es una jaula muy interesante pero eso es lo que usted ve cuando la última jaula se hunde lo único que usted va a ver es eso que está allí y estas jaulas son unos monstruos de más o menos 24 metros y algunas son de 30 metros de alto o sea que parece es un edificio de 8 pisos yo no sé si el video se ve las condiciones de mar se ven así cuando se ponen bravas esto es un día más o menos bravo bueno el señor de la izquierda que está bailando tiene miedo pero pero bueno si se pueden poner las cosas allá afuera se lo vuelve el colección de la izquierda pero eso no importa ya vamos a concentrarme en las cosas estas son nuestras jaulas las jaulas son jaulas sumergidas este es un tipo de estación que se llama una C-Station es un tubo de 24 metros de alto y hay otra que tiene que se le dice la mega jaula tiene 30 metros de alto y su radio puede ir de 36 a 32 metros del anillo que tiene básicamente es como si usted tenga un rombo y a ese rombo usted le ponga redes lo maravilloso de este device es que usted puede flotarlo y lo puede hundir en cualquier momento eso lo que produce es que usted puede guardar esa jaula allá en el fondo del mar a una profundidad de 13 14 metros nosotros estamos en una profundidad media de entre 70 y 90 metros para los que han buceado las altas impactos de energía están más o menos en los 5 a 8 primeros metros de profundidad cuando usted se hunde debajo de esa profundidad es una calma impresionante el que no ha buceado yo lo invito a que lo haga es una experiencia maravillosa el mundo se puede estar acabando allá arriba y tú apenas te puedes percatar cuando estás a los 15 primeros metros ya tú ves y ves como la energía la ola los barcos si hay algún barco amarrado ves que sube y baja entonces tú te das cuenta que la cosa está fea pero allá abajo es una paz increíble Javier quedan como 5 minutos ok la comparación edificio de 8 pisos estas son las jaulas el sistema de anclaje obviamente las jaulas no están en el aire se anclan de esta manera distribución de cobia la cobia alrededor del mundo no es endémica de Panamá solamente está en todas las costas del Caribe desde el norte de Florida hasta el norte del Brasil nada que decir del área de Europa mar de Indochina los principales productores de cobia del mundo miren ustedes China es un megamonstruo produciendo cobia nosotros apenitas nos vemos aquí a partir del 2014 con una pequeña cuota Vietnam también tiene una alta cuota estas son nuestras faenas de cosecha así como se cosechan en la finca eso se hace en mar abierto las jaulas están dispuestas es rápidamente el barco de cosecha llega hay un tubo el tubo entra por un cono en la parte inferior de la jaula el pescado se los buzos cuando esta jaula está debajo del agua ponen una cerca alrededor de la jaula se flota la jaula el pescado queda confinado luego el pescado sube por el tubo una bomba lo manda hacia el barco y en el barco llega y los muchachos entonces lo pasan lo matamos con una herramienta neumática de una manera humana y con mucho gusto podemos hablar del tema de welfare animal de cuidado de animales lo matamos de una manera humana y cae en una cama de hielo tipo hielo loco y el pescado muere placenteramente por el tema de la producción de ácidos lácticos y lo demás y luego es llevado a tierra firme algunas fotografías de parte de los fundadores el joven de la derecha es Brian O'Hallon el fundador de esta empresa siempre le hago un reconocimiento una mente brillante un chico bastante bastante inteligente nosotros no solamente vemos COVID también nos preocupamos por los entornos de nuestra comunidad tenemos tres ejes salud educación y medio ambiente que siempre estamos vigilantes algunos de los reconocimientos que hacemos a nuestros empleados de mucha trayectoria cada vez que usted cumple cinco años le regalan una placa apoyamos tenemos un programa local de becas y también perforamos pozos limpiamos playas tenemos planes de pilotos de reciclaje algunas de las actividades que realizamos con nuestra gente en la costa arriba ¿verdad? temas de medio ambiente vemos un futuro brillante algunas de las cosas o platillos deliciosos de cobia que se preparan algunas de las fotografías de la finca y bueno sigan nuestras redes sociales pueden entrar a cualquiera de ellas y pueden pues informarse sobre sobre nuestro desarrollo voy a dejar el paraguas a preguntas y respuestas por favor sírvanse bien bueno tenemos muy buena la presentación muy interesante tenemos algunas preguntas por aquí en el chat una de ellas es ¿qué impacto ambiental puede provocar estas actividades de acuicultura? interesante pregunta y la agradezco es una pregunta muy muy sesuda muy afinada los impactos pueden ser muchos si hacemos una historia de los errores que hemos cometido los acuicultores a través del desarrollo de la actividad podemos pensar en eutroficación si usted agarra el alimento y usted empieza a alimentar de manera desmedida usted puede en una primera instancia va a enriquecer el fondo marino es como si tú agarres alimento y lo vayas tirando hace un compost ese compost es rico en materia orgánica y ajo es buenísimo pero cuando la capacidad de ese suelo de ese fondo marino es excedido por la cantidad de materia orgánica que usted va adicionando hay un efecto que se llama eutroficación del medio en donde ese medio natural no puede manejar el exceso de materia orgánica entonces ese exceso de materia orgánica va a producir pasa de descomponerse de manera aeróbica a manera anaeróbica entonces hay producciones de gases como metano y algunos de sulfuros que son realmente tóxicos otra de las cosas puede ser el tema del uso y abuso de antibióticos la verdad ha sido algo que en acuacultura pasó en un inicio pero hemos ido aprendiendo de todos esos errores esos aciertos y esos desaciertos para hacer de esta actividad algo que sea sostenible algo que sea rentable porque al final del día es un negocio pero es un negocio que está poniendo comida en el plato de las personas agradezco la pregunta ok Julissa Flores pregunta ¿llegan las condiciones climáticas a causar algún daño o problema en la producción o vida de la especie? para nosotros es importante la salud de nuestros peces y es importante nuestra gente cuando hablamos de condiciones climáticas yo tengo que decirlo contamos con un equipo tanto en tierra como la gente que ya se hace al mar mira son las ya son las 5 de la tarde pero hay gente en estos momentos que está bajando de las embarcaciones tenemos casi 25 personas que todos los días están en el agua y las condiciones ambientales ponen en riesgo a veces a nuestras personas nosotros cuidamos el día que las condiciones no son las apropiadas no se sale a trabajar pasa muy poco nuestra gente es gente educada en mar gente educada en seguridad y bueno hasta el día de hoy no hemos tenido accidentes lamentables porque siempre la seguridad es primero en cuanto a la especie cualquier cambio que exista en un entorno variaciones que nosotros diríamos tontas de medio grado o dos partes de sal pueden llegar a afectar a una especie porque eso impacta imagínense un volumen de agua tan grande como ese que baje un grado de temperatura tiene que haber pasado algo extremadamente grande y puede afectar a la especie la afectación puede ser indirecta porque puede ser que esa baja de temperatura propicie el crecimiento de un organismo patógeno puede ser una bacteria puede ser un virus o puede ser algún hector parásito y entonces la proliferación del mismo puede enfermar a nuestros peces entonces si lo enferma nosotros pues tendríamos que atenderlos de manera terapéutica los animales nosotros los atendemos de manera profiláctica con el uso de vacunas gracias a Dios los peces como usted y como yo somos vertebrados y guardamos memoria inmunológica nosotros vacunamos a todos nuestros peces eso no quiere decir que no se vayan a enfermar de cualquier otra cosa entonces cuando se enferman usted tiene que tratarlo terapéuticamente y el tratamiento terapéutico se hace con el uso de agentes químicos en este caso puede ser antibiótico pero los antibióticos tienen que estar enmarcados con principios éticos y científicos que sea aprobado por la autoridad nacional que sean de uso en acuacultura y los periodos de retiro y además de eso saber lo clave aquí es saber qué antibiótico vas a utilizar y en qué cantidad porque el tema de resistencia bacteriana es un tema que todos sabemos que pasa entonces tú no vas a utilizar un calibre 12 para matar una mosca y no vas a agarrar un matamosca para pegar un elefante entonces dicho esto siempre hay que cuidar el tema de la proporcionalidad muchas gracias la siguiente Lili Gómez pregunta ¿cuál es la producción promedio de cobia por periodo? ok Open Blue es una finca que siembra alrededor de los 365 días y eso es lo que nosotros garantizamos a nuestros clientes nosotros ponemos el pescado todos los meses del año en los restaurantes no es como por ejemplo el dorado que es un pescado muy rico el majimagio dolphin que le dicen el dorado se perdió aquí en Panamá y en todo el Pacífico por casi un año año y medio que no se veía dorado entonces nosotros garantizamos y esa es una de las ventajas que tiene la acuacultura nosotros garantizamos durante todo el año para responder a Lili nosotros estamos ahorita mismo en un promedio de 1700 toneladas al año de pescado producido y exportado ese es nuestra nuestro techo pero hemos sentado las bases y en dos años aproximadamente aspiramos doblar esa cantidad o sea que estaremos hablando de casi 3500 toneladas ok Alejandra Moreno pregunta ¿en qué parte de Puerto Amello de Puerto Armuelles se ubica? no nosotros no estamos en Puerto Armuelles nosotros estamos en el Caribe estamos en Colón en Puerto Armuelles hay otra empresa se llama Forever Ocean Panamá es una empresa muy interesante y está abriendo sus puertas ya están prácticamente listos ellos cultivan un pez que se llama bohalá ¿verdad? es un amberjack y nosotros cultivamos un pescado del Atlántico el cobia es un pescado del Atlántico el amber es reportado para la casita ok me hacen preguntas acá mi privado y me dicen que ¿por qué las aulas en rombo y no circular y en cuadrado? interesante pregunta la misma configuración de las aulas permite miren la estructura ¿están viendo la pantalla donde está el chico y la canoa? sí yo sí bueno esa estructura la forma que tiene permite lo que ustedes están viendo allí son solamente 12 metros y medio de la jaula eso es simétrico hacia abajo tiene la misma forma miren el hombre que está arriba de la jaula bueno no era muy grande tampoco que digamos para que se hagan una idea cuando esa jaula se sumerge nosotros bajamos nosotros llamamos a eso la corona donde está el muchacho eso baja más o menos a 13 10 metros de profundidad entonces esa forma que tiene la jaula le permite acortar el agua en las corrientes y también ganamos superficie porque imagínate que hubiese sido una jaula redonda ¿verdad? vamos a tener que hacerla y cómo la vamos a mantener la verdad es un sistema innovador tú la puedes flotar y la puedes hundir fácilmente la verdad que es un sistema muy muy bueno y el sistema de paneles que tiene de redes permite que su limpieza también sea fácil ok otra pregunta es si ustedes como empresa productora de este pez hacen donaciones a instituciones que necesitan de esta proteína por supuesto mira lo más reciente en pandemia nosotros tenemos una relación muy estrecha con el hogar San José de Malambo no sé si ustedes lo conocen es una casa hogar manejada por las hermanas salesianas en el área de Arraiján tenemos una historia con ellos y en tiempos de pandemia hicimos una donación considerable de pescado también lo hicimos con las fuerzas o estamentos de seguridad esa gente que estaba en el frente de batalla con el tema COVID al Benemérito Cuerpo de Bomberos también que tuvieron sensitivas bajas en la provincia de Colón tuvimos apoyándolo también lo hicimos con las comunidades en Santa Isabel a través de la alcaldía pero más allá de eso el programa de responsabilidad social empresarial es mucho más que eso no es solamente dar nosotros manejamos un programa de becas escolares en la costa arriba de Colón nosotros tenemos 48 niños becados basados en la excelencia se escogen cinco chicos por comunidad y a cada chico se le da una beca escolar cada mes usted y es una beca ojo yo fui estudiante becado toda mi vida en mi carrera tanto secundaria en la universidad y nuevamente cuando hice mi segunda carrera fui becado y las becas son becas a la excelencia una beca no es eso que se da como un subsidio una beca a la excelencia es una beca que se da por mérito ¿verdad? y nosotros eso fue lo que perseguimos no es una beca que se dan porque tú sacas el tres niños de escuela primaria oigan eso nosotros les exigimos que tengan en promedio averaje en todas las notas cuatro con cinco individualmente que en primaria se califica global en todas las materias debe llevar cuatro con cinco ¿verdad? para poder dar la beca y los niños lo hacen eso para nosotros es reconfortante otra pregunta de Juan Ricauter es ¿cuántos kilos o toneladas se puede llegar a producir por jaula? interesante pregunta para el señor Ricauter nosotros tratamos de no exceder a diez kilos por metro cúbico de agua eso es lo que nosotros sembramos las jaulas tienen mucho mucho más espacio para sembrarla pero una de las cosas que Open Blue cuida desde el laboratorio es no apretar las jaulas porque el tema de la densidad en acuacultura usted tiene que respetar tres pilares uno es calidad de agua el otro es alimentación y uno muy importante es la densidad la densidad es un trigger es un gatillo que le puede a usted en un momento dado disparar y hacer de manera exponencial que cualquier enfermedad dentro de las jaulas se convierta en una mortalidad masiva entonces nosotros mantenemos aproximadamente diez kilogramos por tonelada de agua como máximo una C-Station puede tener alrededor de seis mil cuatrocientas toneladas contenidas obviamente son redes no puede pasar no se puede contener el agua el agua pasa a través de ella pero es más o menos lo que se tiene por jaula y bueno última pregunta que me me tienen bueno aquí hay dos el IB de la cruz actualmente trabajan con cobia o con otras especies muy buena pregunta y esperaba que me la hicieran si no yo mismo la iba a decir a ver el sistema que nosotros manejamos todo esto que vimos de jaula por eso que dejé cobia para el último es un sistema y el laboratorio está diseñado para cultivo de peces marinos si es importante solamente que a ver Open Blue puede hacer solamente cobia en estos momentos porque nuestro estudio de impacto ambiental dice que nosotros sacamos el permiso para cobia si nosotros hiciésemos multiespecie tenemos que pasar nuevamente por el proceso de estudio de impacto ambiental se puede hacer cualquier otro pescado ojo siempre y cuando usted tenga tres criterios a cumplir primero importante sea una especie endémica segundo que se reproduzca en cautiverio que usted pueda reproducirlo en cautiverio porque si no deja hacer acuacultura acuacultura ir a capturar peces para ponerlo en una jaula es como irme a capturar búfalo salvaje y meterlo y hacer una finca búfalo y el tercer criterio que usted debe tener o escoger es que su crecimiento y su desarrollo sea a una baja a un bajo costo de energía entonces si se puede y esperamos en algún momento diversificarnos pero ahorita mismo estamos enfocados en cobia ¿cuál más? de las dos últimas preguntas dice Edilberto Vargas ¿cómo funciona el sistema de alimentación de cobia dentro de las jaulas? ok nosotros desde superficie las barcazas llegan uno de los gracias Vargas uno de los rubros más caro en toda explotación acuícola es el alimento representa más del 33% de su inversión entonces usted tiene que cuidar ¿qué alimenta? nosotros alimentamos con jaulas semi sumergidas nosotros las flotamos y eso facilita la labor desde las barcazas de alimentación el agua es impulsada por agua y un blower ahí están los hilos los muchachos llegan ya nosotros matemáticamente sabemos el equipo de alimentación estima que en una jaula hay una biomasa N de animales esa biomasa con este tamaño se está comiendo un pellet de un tamaño específico usted dice le voy a dar una tonelada de alimento pero eso es matemática nosotros la acuacultura es una combinación de ciencia y ojo de cubero entonces basado en esa estimación usted deja la cantidad de alimento separada para esa jaula pero ¿qué pasa? los animales se pueden estresar yo por ejemplo el día de hoy ando sin almorzar dejé de comer ¿verdad? y ¿qué pasa si usted le va tirando ese alimento ese alimento y el animal no va a comer? va a pasar lo que dijimos hace un rato se va al fondo del mar y se utrofica y vienen los problemas de contaminación de fondo del mar y si a mí me pasa eso en el sitio concesionado me estoy metiendo un pie un tiro en el pie derecho con la utroficación y el otro pie derecho me lo estoy metiendo en el bolsillo porque estoy gastando dinero por el gusto entonces todas nuestras jaulas tienen cámaras cuando las barcazas llegan ellos se conectan ellos miran ok jaula 121 una tonelada de alimento pero ¿qué pasa si el monitor el operador en la pantalla está viendo que el pescado no está comiendo porta al alimento dice para no está comiendo déjenme un rato arranquen de nuevo para ver si se les abre el apetito si no dejan de comer el equipo de salud entra en acción vayan a ver la jaula 121 no está comiendo vayan a hacer sus investigaciones pero se van a la jaula 122 y usted le tenía una tonelada de alimento dispuesta y usted se gasta la tonelada y el pescado todavía dentro de la jaula en los aspersores está con ganas de alimento es increíble cuando usted está buceando dentro de esas jaulas y el pescado siente que la barcaza alimentación llega ellos se acomodan en los dispersadores que están debajo del agua a esperar que le llegue el alimento es increíble como hay una domesticación rápida en ese sentido entonces se cuida mucho de esa manera para que no nos afecte ambientalmente y también monetariamente Ok última pregunta porque esto se está acabando el tiempo o ya estamos pasados dice José Rodríguez ¿cuál es la alimentación diaria? bueno ya tú lo dijiste de estos peces y ¿qué volumen por pez es su cálculo y cuántas veces al día alimentan? Pregunta que lo debe responder Freddy González el gerente de alimentación Ok mira nosotros alimentamos una vez al día y no es porque el pescado coma una vez al día yo he estado en fincas de salmones en Canadá en donde usted el monitor está y se alimenta varias veces al día ¿por qué nosotros alimentamos una vez al día? porque nosotros tenemos que salir todos los días 12 kilómetros y llevar ese alimento y alimentar todas las aulas Open Blue está cambiando eso ya se están sentando las bases para nosotros poner una estación allá en mar afuera y eso es lo que los noruegos quieren hacer o están haciendo nosotros fuimos los primeros quizá los noruegos sean los primeros que pongan como estas estaciones de petróleo en el mar en donde lo ideal sería llegar meter alimento para una semana a 15 días tener un crew allá que alimente por una arterial de hecho nosotros tenemos unas arteriales para alimentar nuestros animales y hacerla varias veces al día porque nosotros le estamos dando a la cobia el alimento de todo un día una sola vez es como si a mí me den almuerzo desayuno y cena una sola vez ves en vez de que coma dijera de fe que se le abrió el apetito coma de nuevo entonces nosotros lo hacemos de esa manera la cantidad global en la finca nosotros estamos aproximadamente con un número entre 17 a 16 toneladas diarias de alimento es lo que nosotros estamos consumiendo en estos momentos ok Javier gracias por la información brindada muy interesante está como para hacer otra tercera parte como cuando te guste las las organizaciones que apoyaron para este conversatorio te agradecen tu especial y puntual participación y esto bueno exhortamos a los participantes a que nos sigan apoyando en otras conferencias charlas que van a ver esto a futuro no sé si tú tienes algunas palabras no yo agradecerle a ustedes el tiempo la paciencia y bueno muchachos sobre todo a los estudiantes interésense hay temas muy muy buenos en el tema de maricultura de acuacultura la producción de alimentos yo siempre he creído que la biología es bonita la biología de academia la biología de estudios pero la biología aplicada como la acuacultura también hace aportes muy directos sobre las vidas y pues invitarlos a que nos conozcan vean nuestras redes sociales interactúen con nosotros y pues aquí en Open Blue tienen amigos es una casa y vamos para adelante estamos siendo sometidos como raza humana a un momento muy difícil y a nivel de país yo sé que vamos a salir más fortalecidos y juntos vamos a salir de esta situación fuerza Panamá Sí, claro y esto es interesante el trabajo que ustedes están haciendo ya que puedo decirlo porque tuve la oportunidad hace dos años de visitar las instalaciones de la empresa Open Blue y esto tienen todo una tecnología de punta que hacen que esta empresa sea diferente un poco diferente a las demás y que tengan el reconocimiento que están teniendo Muchas gracias Así que bueno hago la despedida y muchas gracias a todos los participantes y a ti Javier en especial pues estamos sobrepasados del tiempo y bueno por ahí te estaremos llamando de nuevo para otra para otro conversatorio Con mucho gusto cuenten conmigo Bueno gracias a todos Saludos Chao